Me gustaría que la razón y el corazón estuvieran siempre juntos, sentir del mismo modo hace fuerte esa unión, vamos a resistir con golpes y esfuerzos. Hay algo que nos queda, la forma de pensar, el dinero no lo es todo, el control es cosa personal, la tierra donde pisas, no vayas a tropezar. Tu pasado no lo conozco, el futuro no importa mucho más. Defender o resistir es positivo, hay que vivir. Pienso que si no lo sientes, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú a mí? Me gustaría Que estuviéramos siempre juntos, luchar del mismo lado, hacer duradera la amistad. Te vamos a defender, con manos y gritos, lo único que queda es la sinceridad. La política no lo es todo, la libertad una palabra más, la copa que vas a tomar, procura que no sea para olvidar. ¿De quién te implica si tú no quieres, perteneces a ti mismo, ah? La cosa puede ir más allá, está en tus manos, acógela, oh volará, oh volará. María José Soler, Diego Baenas y Paco Soler van a hacer una canción que se titula Isla Esperanza, que va para un amigo Paco Pontes, que estará por ahí, que seguro que a él le encanta esta canción. Gracias.